nosotros hemos llegado a la avenida echenique a unos pasos nada más de la clínica san pedro les vamos a mostrar qué es lo que está pasando pues vemos que ha habido un hundimiento de parte de la pista que va de norte a sur producto justamente de la toro de un alcantarillado y esto ha generado que justamente parte de la vía segunda como lo están viendo ustedes los trabajadores de aguas de lima norte ya llegaron al lugar pero sin embargo miren lo que está sucediendo el agua transcurre por acá sale por acá en realidad equipo aquí podemos ver y así como sale por otra filtración desaparece esto da una muestra de cómo están nuestros alcantarillados en la ciudad porque bueno el tema por ejemplo puede ser la antigüedad de las conexiones como también el mal uso de las del alcantarillado lo cierto es que esto ha generado que el tránsito se cierre en una vía de norte a sur y sin embargo aquí todavía se continúa con la filtración del agua reiteramos nosotros estamos en la avenida echenique por el reporte del hundimiento de parte de la pista y ya frente a la clínica san pedro también estamos viendo a dos trabajadores dos obreros de agua de lima norte que están realizando el desatoro de una conexión que se encuentra justamente a unos metros de esta clínica los desagües de la ciudad ya no soportan más los desagües de la ciudad ya llegaron a su tope y esto es una muestra de lo que está sucediendo solamente aquí sino también en otras partes de guacho y por qué no vamos a decirlo también en otros distritos de nuestra provincia